Así es mis panas, nueva semana, nuevo video, como siempre, gracias a todos por estar una semana más aquí en www.sabiasquese.com Hoy mis panas, es viernes, viernes bonito, el día que todos están esperando, donde yo respondo a tus comentarios y mando tu saludo Así que vamos a ver que comentaron esta semana ustedes mis panas, ahora Pero bueno mis panas, iniciamos este viernes bonito de comentario con el primer comentario que dice así de Karan García Y dice pues muy feliz de que Enchufe TV salga en el Rewind, soy ecuatoriana y esto es gran honor para el país Así es Karan, gracias por comentar y sobre todo por estar aquí en Sabias Que Y si igual muy contento de que Enchufe TV y es un gran honor para el país Siguiente comentario es de Axel031 y dice Buen video bro, saludame jaja, que opinas de la discriminación o exclusión de los youtubers latinos Pues yo opino mi pana que está muy mal porque hay ciertos youtubers que tal vez por tu contenido Por la cantidad de suscriptores o por comentarios, likes, etc. Te discriminan de ciertos grupos y además porque eres latino a veces Así que yo opino que está muy mal mi brother, un saludo para ti El siguiente comentario es de Ivón Olal de Dorante y dice ¿Qué significa bacán? Pues bacán significa chévere, bonito, alaja, como dirían aquí en Quito Como dirían en tu país, chido Es algo que cuando tal vez algo te gusta, tú dices está bacán, está bacán esa nota, esa movida Bueno, cualquier cosa Pero es algo bonito, algo que te agrada Es una forma de decir aquí en mi país, Ecuador El siguiente comentario es de DukeCraft889 y dice No me saludaste, please, mándame saludo en otro video Sigue así, llegarás a los 4 mil muy rápido Así es mi brother, ya llegué a los 4 mil, ahora vamos para los 5 mil muy rápido Un saludo para ti mi brother y gracias por tu apoyo El siguiente comentario es de CarlosBSC García y dice Bro, mándale un saludo a mi novia Juliana Así es mi brother, gracias a ti primero por comentar Y un saludo para tu novia Juliana Y sigan aquí en sintonía de mi programa que se llama Sabías que El siguiente comentario es de Richard Alejandro y dice Felicitaciones mi pana, llegaste a los 4 mil Muchas bendiciones y saludos desde Reobamba Así es mi brother, llegamos ya a la meta que es los 4 mil Ahora vamos para la siguiente que es los 5 mil Y sobre todo gracias a ti, gracias a todos por el apoyo Por eso llegamos muy rápido a los 4 mil El siguiente comentario es de Karen Pimentel Y dice, primer comentario Así es Karen, eres una ganadora Eres la primera que comentó en el video de Kate del Castillo Que está dispuesta a hacer la película del Chapo Guzmán Así que vamos con el siguiente comentario que es de Eric Bone Y dice, para qué ver noticias Si en este canal uno se entera de todo Éxitos bro, así es mi pana, esa es la idea Tratar de llevarte las noticias de una forma bacana, original Y sobre todo llevarte la noticia para que te agrade y te entretenga Y sobre todo te informes que eso es la prioridad aquí en este canal Gracias mi pana por estar aquí Y bueno, estos son todos los comentarios por esta semana mis panas Como siempre, suscríbete, comenta, dale like Y sobre todo, sobre todo, quédate aquí porque vienen más cosas divertidas a este bonito canal Y gracias a todos porque ya llegamos a los 4 mil Así que vamos por la siguiente meta mis panas que es los 5 mil Yo sé que ya muy pero muy rápido vamos a llegar a los 5 mil A los 6 mil, 10 mil, 80 mil, 100 mil El un millón de personas que estén aquí en este canal Siempre y cuando ustedes me apoyen Y yo por supuesto siga constante subiendo contenido Así que mis panas, gracias a todos Y como siempre te dejo en la parte de acá abajo la página de Facebook Para que vayas porque estoy subiendo contenido semanal Para que vayas y le des un like de esos bacanos Y también compárteles a tus panas También recuerda que tenemos el grupo de Whatsapp Para que yo, para que yo Te envíe los mensajes rápido ahí Los videos, pa, pa Hasta tu smartphone, tablet, iPad Y todo lo que tú tengas mi pana Así que déjame tu nombre por interno Y nos vemos la siguiente semana con más de esto Que se llama Sabías que Y también este bonito viernes de comentario Eso es todo mis panas Por esta semana ya me tengo que ir a camellar Así que pilas Pregúntame, pregúntame que es camellar En los comentarios Así que pilas mis pana Nos vemos la siguiente semana Cambio fuera desde Ecuador para el mundo entero Adiós Y comenta, sigue comentando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!